Los migrantes les han servido a sus países huéspedes en medio de la pandemia, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, el 48% de los médicos que atienden el COVID-19 en Israel son migrantes, así como el 35.3% en Australia, 31.6% en Suiza, el 29.1% en Luxemburgo y el 26.1% en Irlanda. Esto indica que el remedio viajó más que la enfermedad. Esto es lo que indican los indicadores.